¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me boba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me boba? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? Para quien es abojita, para quien es amamita, para quien es sus ojitos negros, para quien es el corazoncito ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me boba? ¿Quién es mi consentida? ¿Quién es quien me adora? ¿Quién es quien me quiere? ¿Quién es quien me boba? ¿Quién es mi mamacita? ¿Quién es quien me adora? Para quien es a boquita, para quien es a mamita, 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 para quien es a mam Para quien esa boquita Para quien esa mamita Para quien esos ojitos negros Para quien ese corazoncito Para quien esa boquita Para quien esa mamita Para quien esos ojitos negros Para quien ese corazoncito